Ya son 48 días de estado de excepción donde se ha capturado a más de 29 mil pandilleros y en los últimos días se ha hablado de otra prórroga del régimen de excepción sobre este tema los analistas de diálogo 21 tienen distintas valoraciones el estado de excepción se prolonga y que se prolonga el tiempo que haya que prolongarse el gobierno no puede dar marcha atrás de lo que ha hecho y el estado de excepción debe de permitir tratar de erradicar aún más la extorsión el desaparecimiento de personas también nadie está en contra del combate de la delincuencia de las pandillas es algo que la población lo ve bueno y todos los necesitamos pero yo difiero un poco en cuanto a la razón de poder darle la prórroga y lo veíamos el viernes pasado constitucionalmente tienen la facilidad y tienen toda la conformación en la asamblea legislativa para que lo puedan hacer lamento mucho que se sigue dando esa imagen de que las órdenes vienen de casa presidencial y no se discuten también se analizó el trabajo del sistema judicial en el pasado te puedes imaginar que bajo el concepto de miedo como agarren un teléfono un delincuente y le diga al juez cómo quiere que le mande a su hijo con libras o por dónde es decir por supuesto que lo entiendo como ser humano pero la figura del juez es totalmente diferente es un apostolado no ha sido anunciado magistrados de la cual es lo constitucional no deberían de haber sido jueces pero el salario está bueno no 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 yo lo veo de otro punto de vista porque crees que para mí el hecho de todo es dinero todo es dinero no creo que siempre esa gente esa gente que está en los puestos y es pusilánime y genuflexa lo hace por el salario en otro tema los panelistas analizaron el estado de la fractura del fmln en la asamblea legislativa ellos aseguran que hay una ruptura entre los parlamentarios y que es una clara división luis mendoza telenoticias 21 1